No es que quiera pecar ya en tan edad, pero vos dijiste que merecía un bien mejor. Por lo tanto desmereces alguien peor, y ella está a tu lado. ¡Oh! Cambiaste tu arte por una carrera militar, y tu misticismo por una fuerza cristiana. Gracias a ella te convertiste en hombre de bien, pero conmigo hubieras sido vos. Te hubieras llevado al infierno intelectual, te hubieras llevado al infierno pasional. Pero al final para vos dijiste demasiado mujer, y ella te queda tan justa. ¡Gracias!